Invito a Juan Daniel Oviedo, a Rodrigo Lara, a Diego Molano y al general Jorge Luis Vargas a conformar una alianza para sacar a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta. Propongo una encuesta para elegir a este candidato. Esta unidad es fundamental para evitar caer en manos de un alcalde populista. Además, debe alcanzarse una sola candidatura por el futuro de la ciudad y la defensa del país. Esta alianza debe centrarse en un acuerdo programático para combatir la inseguridad, gerenciar la ciudad de manera eficiente y defender la democracia, la libertad y las instituciones. A través de una carta he invitado a estos candidatos para hacerle frente al gobierno nacional. Es evidente que Gustavo Bolívar recibirá el apoyo del gobierno nacional, quien probablemente buscará influenciar el resultado electoral a través de la burocracia o los programas sociales. Solo dejando al candidato por fuera de la segunda vuelta podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado. Necesitamos un candidato único que represente la defensa de la democracia, la libertad y las instituciones. Asimismo, esta alianza debe ser el resultado de un acuerdo programático para enfrentar la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad. El próximo alcalde de Bogotá deberá enfrentar la inseguridad hoy desbordada, combatir la corrupción y garantizar un modelo de gerencia eficiente, así como defender el Estado de Derecho. Este acuerdo debe garantizar una propuesta de seguridad sin improvisaciones, de apoyo a la fuerza pública sin timidez, y oponerse contundentemente al pago de los bandidos propuesto por el gobierno de Petro. Gustavo Bolívar ha demostrado estar al lado de los criminales de la primera línea. Necesitamos un alcalde que proteja a los ciudadanos. Para la consolidación de esta alianza se propone la realización de una encuesta que defina ese candidato único, y la presentación de un acuerdo programático que cuente con el apoyo de la academia, los empresarios, por ejemplo, la Cámara de Comercio e instituciones que promuevan la visión de desarrollo de la ciudad, como ProBogotá o el Instituto de Ciencia Política. Teniendo en cuenta que el próximo 28 de septiembre es el plazo máximo para presentar modificaciones sobre las candidaturas inscritas, la encuesta debe realizarse y publicarse antes de esta fecha. Vale la pena indicar que los candidatos que acepten esta propuesta deberán fijar las condiciones para su participación. Hace cuatro años propuse una alianza que otro candidato desechó. Sin duda la unidad hoy vuelve a ser la respuesta para defender los intereses de los bogotanos.